El único que puede convertir la tristeza en alegría es el Señor y el único que puede entristecernos hasta matarnos es el mundo, los afanes del mundo, la gloria del mundo Y todo lo que, por todo aquello por lo cual estamos dando la vida, el trabajo, el dinero, el tener cosas materiales, porque por años crecimos sintiendo que la alegría estaba relacionada a las cosas que yo obtenía o me daban Pero la verdad espiritual de Dios es que el gozo jamás lo alimentan las cosas materiales, ¿qué dije? Jamás Porque el verdadero gozo, el verdadero gozo es cuestión de relación Y la alegría, esa alegría a la que estamos acostumbrados a vivir es circunstancial, es decir, esa alegría depende de nuestras circunstancias externas ¿Cuántos recuerdan con alegría el día que se casaron? ¿Cuántos recuerdan con alegría el día del primer beso, el primer amor? Esas son alegrías circunstanciales, ¿qué pasó el momento? Y con el momento se fue la alegría Pero el gozo tiene que ver con una relación, diga conmigo relación Y no con una relación laboral ni material, sino con una relación espiritual Todas las experiencias espirituales que tú tengas con Dios son las únicas que alimentan el gozo ¿Me está escuchando? Y todos los logros que obtengas materialmente, físicamente, emocionalmente Podrán, podrán darte momentos de alegría Pero cuando se vaya el momento, se irá también la alegría Cuando tú descuidas tu relación con Dios, cuando tú dejas de buscarlo, cuando tú dejas de orar Cuando dejas de venir a la iglesia, cuando dejas de congregarte, cuando abandonas la práctica de vida cristiana ¿Qué es lo primero que se pierde? ¿Qué es lo primero que se pierde? El gozo Tú puedes estar aquí en la iglesia, llenando un puesto, una silla, porque tú acostumbras venir los domingos Pero si estás aquí sentado y no hay una relación con el que da el gozo ¿Cómo está el gozo en tu corazón? Apagado Porque el gozo no lo da el lugar ¿Quién da el gozo? Mi relación con Dios Hoy quiero enseñarte que estar gozoso es una elección Es una decisión Cuando tú decides estar gozoso, cuando tú decides estar alegre Cuando tú decides ser feliz a pesar de las circunstancias Entonces ya los momentos efímeros de la alegría ya no dominan tu estado de ánimo Sino que tú con Jesús vas a dominar tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos Ya la circunstancia no tiene dominio sobre ti Y tú dices a pesar de que mi país está en crisis, mi casa está en crisis, mi economía está en crisis Yo decido gozarme, decido optar por la alegría Decido sacar la tristeza de mi vida Porque la tristeza me mata, porque la tristeza me enferma Sácala, sácala de tu vida Jesús está aquí para darte la fuerza Porque esa tristeza mata Esa tristeza mata Filipenses 4, 4 Gozaos en el Señor Gozaos en el Señor Siempre Otra vez digo Regocijaos Efesios 4, 4 Hay un mandamiento de Dios Es como si Dios te dijera Hijo, hija Óyeme, óyeme Tú tienes el poder para decidir ser feliz No le sigas dejando tu felicidad a tus hijos Pastora estoy triste ¿Qué le pasa? Es que mi hija se fue Es que mi hijo dejó a su esposa Pastora estoy muy triste, estoy llorando ¿Qué le pasa? Es que ya no tengo empleo Estoy muy triste ¿Qué le pasa? Me quiero casar No encuentro con quién Encima de todo eso ¿Sabes qué es lo que Dios te dice? Tú tienes el poder de decidir Regocijar Regocijar